Música Aquí Casual, aquí Casual junto a Diego Joaquín País Aunque ustedes no lo crean, hombre nervioso No, para nada Pues no me estabas diciendo que sos nervioso Coqueto Coqueto, ¿qué es para vos coqueto? Coqueto es que... Porque a veces, digamos, Argentina hay palabras que significan diferente que aquí Gracias por la invitación Bueno, veas que vas a ser coqueto conmigo Es un placer, no, coqueto decimos en Argentina cuando uno se pone, se tainea bien Se catrinea, se guapea Se pone lindo y nos gustaría que por ahí, por alguna circunstancia externa a la conversación Como puede ser, o el calor Claro Uno se le vean algunas gotitas de sudor Eso es Pero que eso pasa O sea, yo estoy diciendo ¿Por qué la gente que cuando va a la televisión trata de aparentar algo que no es? Sí Conocés gente, vos que trabajas en tele también Bueno, a ver Bueno, no estoy diciendo que vos seas de esos O uno lo sabe, es un poco más natural Pero creo que la tele la tenemos impuesta como la imagen Como que uno siempre le quiere dar una imagen extra por ahí a lo que es Vamos, desde el vamos hay maquillaje Que hoy no me quisiste No, no, no Es que por qué Así estamos, naturales Vos sabes que a mí en la universidad, Diego Hace ya algunos años siempre me decían Que la televisión Cuidado, si no la televisión Es la mentira más grande que se ha inventado Ah, bueno ¿Verdad? Bueno Sí, porque hay alguna gente que vos la ves en tele Y la ves siempre impecable Y bien peinada Bien vestida Habla distinto Sí Su entonación es distinta Su léxico es distinta Y te lo topas ahí y es otra persona ¿Verdad? Sí ¿Sabes dónde uno por ahí veía eso de chico y esa diferencia? Por ahí cuando los actores Ah Viste que los actores de Hollywood vos lo ves Claro Y esas películas, esas entregas de Oscar, bla, bla, bla Y después ves fotos que le sacan los paparazzi Y están en chancla Sí En una pantaleta toda rotosa Y vos decís, bueno Por ahí eso es parte de la fantasía ¿Qué pasó con tu pelo largo y todo? Ese era mi Diego País No sería muy coqueto ese tipo, ¿no? Con la bicha, era otra época, más joven Más pelo Yo tengo el pelo largo para ver que me pongoje Vos ahora cambiaste, yo te decía Pero ahí cuando Pero me decís que me veía bien No digas que no ahora Nos encontrábamos en la cancha con Gustavo López Sí Eres un tipo difícil Pero bueno, ahora hablamos de eso Ahora hablamos de eso Voy a empezar a poner nervioso Bueno, sí, era un tipo un poco difícil ¿Eres? Complicado 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 Para mí sí Yo te quería mucho Bueno, te quiero mucho Pero aparte en ese tiempo Era de esos futbolistas Que uno le pone el micrófono Y no sabía que iba a salir, ¿verdad? Podía salir cualquier cosa Sí, sí Pero siempre trataba Trataba de ser Lo más respetuoso posible Una vez Tuve una experiencia En la cancha En el Feo Mesa Jugaba con Cartago Jugaba con Pérez Hicimos un gol Y se metió Se metió un hincha Y me quiso pegar, ¿viste? Y estaba muy enojado La verdad que estaba muy enojado Con la situación No me gustó para nada No me asusté Ni nada por el estilo Pero no me gustó Punto No me gustó la situación De que el equipo entrara Se me puso Cara a cara Y que me quería pegar Y me pone en el micrófono Como decís vos Al terminar de partida Y le dije Cualquier cosa Cualquier cosa Dije Lo recontré Insulté Bueno, bla, bla, bla Trataba de ser Lo más genuino Y lo más Respetuoso también Y responsable Sos de Bahía Blanca Bahía Blanca Al sur De Buenos Aires Capital La misma provincia De 150 800 kilómetros ¿Cómo es Bahía Blanca? ¿Cómo fue tu infancia? ¿Qué Bahía Blanca Recordás vos? Porque hace 46 años Que tenés Ya me tiraste No tenés 46 46 Entonces hace 40 y tantos Cuando desarrollaste Tu niñez ¿Cómo era Bahía Blanca? Bueno, ciudad De basquetbolera De básquet Una ciudad de básquet Por excelencia Por eso Ginóbili Sí, por eso Manu Ginóbili Pepe Sánchez Un montón de jugadores De la selección De estas De las últimas Argentinas ¿Creciste viendo Jugar baloncés? Sí, crecí Jugando al baloncesto Y viendo Primera división En Bahía Blanca Había tres equipos De primera división Olimpo, Estudiantes Y Pacífico Así que la Liga Nacional Era una cosa hermosa Verla de joven Empecé jugando al básquet Y en el Mundial 86 O en el año 86 Cuando está el Mundial De México Sí, nosotros jugábamos Mucho en la calle ¿Te acuerdas? Que había otra época Por ahí que la gente Ahora piensa Que no existió Los chicos No había play No había No había Todos esos juegos Tecnológicos Nosotros jugábamos En la calle El potrero Y entonces yo Jugaba al básquet Como deporte Oficial En un club Pero jugaba mucho Al fútbol Mucho, mucho En la calle Me encantaba Y el Mundial Era bueno ¿Pero tenías claro Que lo tuyo ¿Qué era? ¿El básquet o el... ¿Le daba? No, el básquet El básquet El 86 tenía 10 años Pero cuando llegué a México 86 Te enfiebraste Me cambió la cabeza Me fui a probar A un equipo En Bahía Blanca A Villa Mitre Por Maradona Me imagino Sí Bueno, la selección Por la selección en sí Pero Maradona Fue mi ídolo Toda la vida Me voy a probar A un equipo A Villa Mitre Ahí en Bahía Blanca En Bahía Blanca Y quedé Y ahí empecé Y después A los seis meses Pasé a Olimpo Que fue el club De toda mi vida El club El club más grande De la ciudad El cual Ha jugado Todas las categorías Del ascenso Ha jugado En primera división Muchos años Entonces Era el club grande Y bueno Empecé a jugar al fútbol Y me encantó ¿Y era muy rural? ¿O cómo era? No, no, es una ciudad grande Es una ciudad grande Que por ahí hace 40 años Tendría No sé cómo será después El tema de la densidad ¿No? Y los años Pero tendría 350 mil habitantes Ah, sí Una ciudad Grande Hoy tiene ya Medio millón de habitantes Es muy linda Ya te digo En el básquet Hay 20 clubes En una ciudad De 500 mil habitantes Hay 20 clubes De básquetbol En los barrios Hay otros tantos Equipos de fútbol Grandes, grandes Que juegan A nivel nacional Y imparviso A Mitre Y Olimpo Pero Es una ciudad muy Que se practica mucho deporte Es una ciudad linda Me gusta Muy La verdad que La infancia Y parte de lo que fui Adolescente Y adulto Menor Digamos Vivía hasta los 25 En Bahía Espectacular Con tus hermanos Yo soy hijo único Ah, ¿sos hijo único? Hijo único Sos chineado Entonces Como se dice aquí Era Era mimado Sí, totalmente Supe que tu papá Falleció, ¿verdad? Sí Mi papá falleció En el 2018 Ajá ¿Y que tu mamá? Mi vieja no Mi vieja está viva Está bien Está En Bahía Blanca En Bahía Blanca, sí ¿Cuántos años tiene tu mamá ya? 70 Está muy joven 6, me lleva 30 Pues está joven 76 Sí, sí, sí Y el número Todavía me refiero No, no, no Y vos la ves Y está mejor De lo que el número aparenta Entonces no le diste Tantos dolores de cabeza Porque uno deteriora Muchísimo dolor de cabeza Muchísimo dolor de cabeza ¿Con qué? Pero me fui a los 25 Lo que pasa es que Lo mío fue cortito Pero contundente Cortito pero contundente ¿Con qué le diste Dolores de cabeza? No, no En el colegio En el colegio mucho Un par de veces Pero no, no Siempre traté de He tenido Mi altos y bajos Como todos Claro Pero no creo Que le haya dado Grandísimos dolores de cabeza ¿Qué tanto la ves? Bueno, ahora vino Hace un par de años Bueno De estos últimos años Poco Porque yo hace 8 Que no vuelvo a Argentina Más o menos Y ella vino hace 2 O sea En estos últimos 8 años La he visto poco ¿Por qué no vas a Argentina? Bueno, sé que Habrán preguntas Que te incomodan No, no Ahora me criticaba Pero yo igual El jurado me encanta Y hacía mucho Que no venía una entrevista Y me gusta Me gusta ser entrevistado Y esto de las preguntas Que salen También está bueno Sí, sí, sí No, a ver No, me llama la atención Porque decís que Vaya Blanca es bonito Que la pasada Pero no vas Ahora yo sé que el tiquete Es caro Si es por ahí Gustavo Yo vivo en este país Hace 15 años Del 2007 Parte de mi vida Es parte de mi vida en lo económico Entonces Primero fue por un tema De plata Y otras veces por ganas Por ganas No, no Hay veces que no tengo ganas Me gusta mucho acá Me gusta mucho Y me he quedado Mi mujer Ángela Que es más joven que yo Y que tiene todavía O todavía O recién empieza a conocer Y quiere viajar Yo es como que me cansé En un momento Sí, claro De viajar No sé Te entiendo No sé si Esa parte te la copio perfectamente Creo que a la gente Que le gusta viajar No se cansa Porque viajar es precioso Pero aún No sé Yo me he cansado Sí, sí Yo te copio perfectamente Esa parte Diego Con tu papá Sé que no tuviste La mejor relación No, hacía rato Que no nos veíamos Con mi papá Yo soy hijo de padres separados Desde que tengo Desde que era un bebé Y la última época Imagínate Yo hace Veinte Que me fui de Argentina Me fui en el 2002 2001 En septiembre del 2001 Esos 20 Ponelos Y para atrás Otros ocho Hace muchos años Que no tiene una buena relación Con tu papá Sí Y al final Él fallece Y al final Cuando En el 2008 Mi papá Mi padrastro Que también lo conocía De muchos años Y de la secundaria Y mi mamá Me cuentan Fue un golpe Muy fuerte Más que nada Por la forma Mi papá Estaba solo En un condominio Y se fue Tuvo un infarto Y estaba solo Y pasaron Tres días Cuatro Los vecinos Empezaron a oler Que el cuerpo Se estaba pudriendo Literal Y tuvo que ver La policía científica Bla 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 Fue un dolor La verdad Y ya me iba a volver A Argentina Y bueno Después surgió Lo de Conexión Fútbol Que fue Una segunda oportunidad Que tuve De hacer algo importante En este país Que sabes que adoro Que sabes que me encanta Que lo tomo Como Mío también Y bueno Y empezó otra vida Ya dejé De ser Futbolista Y por lo tanto Pensar Como futbolista No ser tan Complicado Como decís vos Como yo ahora veo Está bien La edad A los 46 años Ya un poco Uno aprende Por la calle O por los golpes Son medio tontos Por los golpes Tenés que aprender O aprender Y eso es importante Eso es lo que te da la vida Aprender Si yo hubiese sido jugador A los 46 años Te manejás De otra manera La cabeza Funciona de otro lado Pero bueno Dejé de pensar Como te decía Un poco como futbolista Y empecé Una nueva vida ¿Te costó retirarte? ¿2016? No, no me costó Pero sí fue un golpe Porque fue como paulatino Y me fui como por la ventana ¿Viste? Me hubiese quedado Cuando estuve en Heredia Que no jugamos por 10 partidos Por un problema de documentos ¿Te acordás? De blanquear Que ese creo que fue El primer golpe duro Donde los clubes Tenían que blanquear A sus extranjeros No solo con el pasaporte Bueno El tema del permiso de trabajo Yo me quería quedar en Heredia Yo había jugado muy poco en Heredia Y para que la gente también sepa Yo le dije a David Patey Que estaba enamorado de mí Esa fue la época Que llega David Con la nueva administración En una nota de la Nación En la revista dominical Él sale El primero que me llamó la atención Cuando llegué a Heredia Fue Diego País ¿Por qué? Porque justo habré hecho un gol Cuando él llegó y todo Me dice Gustavo Le dije David Yo me quedo 6 meses más gratis acá Ustedes páguenme el apartamento Y yo me quedo gratis Y me retiraba a Heredia Bueno al final En Heredia jugué muy poquito Me fui Me fui a Carmelita No me gustó el semestre en Carmelita Para nada No por la institución Sino por lo que no jugué Y ya después fui a Barrio México Me fue muy bien Estaba muy contento Que en paz descanse Con Johnny Chávez Primero con Con Huguito Viegas Que tuve un torneo muy bueno Y después vino Johnny Y ya después Me fui retirando O sea que no te gustó tu salida No No porque quería seguir jugando Estaba para Por lo menos Barrio México Estaba para seguir jugando Y de titular Y me voy porque No me quieren renovar los documentos O sea ese fue tu gran problema Al final de la carrera Sí los documentos Más que las lesiones Y en que Que fue el impacto Que sentiste Cuando te retiras Como futbolista O sea porque hay impacto Que puede ser emocional Hay impacto económico Obviamente Emocional y económico En todos En todos sentidos Pero porque no había sido ordenado Diego Porque vos tuviste Una carrera respetable En Pérez Celedón Por ejemplo Eras el jugador más importante Sí Cuando jugaste en Cartaginés Lo hacías también Esa que Esa que A ver ¿Cómo me lo hacías? Ese orden que fui teniendo En las etapas Que vos me estás diciendo Cuando me retiro Ajá El choque viene Porque No sé qué hacer No sé por dónde empezar ¿Me entendés? Siempre tenerte Dedicado al fútbol Claro No sabía por dónde Entrarle A A la continuidad De mi vida Sí Es difícil Entonces Entonces cuando uno Está acostumbrado A una cierta tranquilidad En eso de no estar Desesperado por el brete Porque uno juega la pelota Que es lo más lindo Que hay en el mundo Y te llega la mensualidad Mesa a mes Y yo en Pérez Celedón Tenía casi la posibilidad De ahorrarme Todo lo que ganaba Sí, sí Y la metía La metía certificado Fue una etapa Muy ordenada Esa Bueno Con esto Estoy Un mes Un mes y medio ¿Está bien? Y tenía el plástico Y el plástico Viste que no ayuda en nada Entonces Pla, pla, pla Cuando volvía Y no me fijaba Y no veía nada Y cuando volvía a Costa Rica Y iba al banco Había gastado tres Y ya no estabas produciendo Y no producía Y gastaba tres Y gastaba uno por allá Y el día a día Y todo eso Y bueno Obviamente cuando gastás Y no producís En ese tiempo Se te va yendo Claro Pero en ese tiempo Estaba solo ¿Verdad? Sí Sí Cuando me retiro De Estaba solo Cuando me retiro De fútbol Estaba solo Pues yo tuve una relación En Pérez Celedón Te recuerdo Sí De cinco años Pero cuando me retiré Estaba solo Ya vivía en el Valle Central Y en qué momento Fue que Bueno Eso lo vamos a dejar Para después de De la pausa Mi estimado Diego Sí Fue volando Pero quiero que me contes Ahora al regreso En qué momento Se da ese corte En tu vida Donde vos decís No, ya me tengo que ordenar Tengo que empezar a trabajar O sea En qué momento Te reencontraste Porque supongo Que llega una luz O alguien llega Y te habla O alguien llega Y te ayuda Eso pasó Lo supongo Y los personajes Y los personajes Los fui encontrando Después de la historia Sí Hay algo Pero entonces Hay cierta gente Que seguro puso Un granito Y no me lo echó en cara Ni mucho menos Pero después Porque después Tuve que empezar a trabajar Ocho horas Claro Claro Eso también Que es normalísimo Porque a veces Veo notas Y ahora ¿Qué vas a hacer? A trabajar A trabajar papá Anda a trabajar papucho Como decís Todo el mundo Ocho horas Porque parecería Que el jugador de fútbol No puede En Argentina Por ejemplo No puede hacer fletes Que el flete es Tener la camioneta Para llevar Mandado O no puede ser taxista Mensajero Sí señor Puede ser todo lo que hace Por supuesto Lo que pasa es que Ustedes a veces Agarran un estatus Y les da un poco de pena Pero ya lo hablamos Aquí con Diego País El Diego País De pelo corto El Diego País De pelo corto El Diego País Que parece formal Pero que en realidad Dentro de su corazón Sigue siendo el mismo rebelde Ya ven Aquí casual Aquí casual Junto a Diego País Diego Joaquín País A la orden ¿Qué pasó entonces? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el punto de quiebre Para que tu vida Se tomara un rumbo Ya definitivo? Bueno Como te decía Cuando salgo Por la ventana Del fútbol nacional Que ya te digo No me gustó La salida Porque creo que Podía haber jugado Un par de años más Tranquilamente Por lo menos En Barrio México Estaba muy bien Estaba contento Tenía ganas Estaba mejor por ahí En Barrio México Que en Carmelita en primera Bueno Y como te digo Es un choque Para cualquier profesional Para cualquier futbolista Seas multimillonario O seas Uno de montón Como hemos sido nosotros El choque Del día después Es real No importa No importa la plata que tengas Es real Sí, sí, sí Pasa por la cabeza Pasa porque Como acabas de decir Los jugadores de fútbol Entramos en un estado De figuras públicas De ídolos De futbolistas De un trabajo Que es una bendición Porque Eran Son Tres horas al día Vamos Está bien Después tenés que Después hablaremos de otras cosas Pero Digo Principalmente es eso La facilidad de que te entra Mucha plata Por lo que hacés Que te encanta Bueno Como te decía Me fui encontrando En la facilidad De gastarme lo que tenía Y que no encontraba el rumbo Empiezo a hacer Unos catering service Ajá Eso me di cuenta Que bueno Que en su momento Me salvaron Me salvaron mucho Pero me la fui gastando Igual Me la fui gastando Fui viajando Vivía Como un futbolista Y había dejado de ser Hacía rato Ya no ganabas Como futbolista Y vivías como futbolista Y no generaba Entonces Eso me llevó Cuando viste Que empiezan a soplar Los vientos De la malaria Digo Te agarran todas Choco el carro que tenía Que lo tenía Imagínate Estaba pensando en vender O sea yo estaba Especulando Uno cuando especula Pierde Entonces iba especulando Porque no iba haciendo nada Cuando termina La situación Que casi estoy En bancarrota Y bueno Un amigo mío Argentino Habla con El dueño de un restaurante Argentino En Avenida Segunda Ahí enfrente Del Teatro Nacional Y ahí trabajaste Y ahí trabajé un año Ahí trabajé un año Entonces Ves que hay personas Que empiezan A aparecer en mi vida Sin que yo mucho No me diera cuenta Como mi amigo Que le dice A este A este loco Argentino Que es el dueño Jorge Sagal Que es el dueño Del restaurante ¿De cuál restaurante? Pero Decime una cosa ¿Vos cómo superaste También el hecho De que No Yo soy Diego París Diego París ¿Cómo voy a trabajar Yo aquí O allá O esto y lo otro? ¿Eso no te afectó A vos? No Ah bueno No 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 Me afectaba No tener plata En el bolsillo No me afectaba A lo otro Porque si fuera Por cada foto En otra época Era el autógrafo En otra época Si por autógrafo O foto Hubiese sido Millonario Pero nadie me da No 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 tengo ese No tengo el ego Tan alto Igual que yo No tengo el ego Tan alto A pesar de que Mucha gente Me carga O me dice A veces Bromeando Te dicen las cosas Si que sos medio creído Si o el ego alto Por ser argentino Bla 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 Pero no tengo el ego Tan alto Para creerme Una figura pública Me explico No me creo Lo de figura pública Si 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 Es una cuestión Que el trabajo De uno es público Igual ahora Tienes un trabajo público Si la persona Que me ve Me verá como Una persona pública Pero yo soy El mismo de siempre Y no me dan Esas vergüenzas Pensamos igual En eso somos exactamente Y bueno El tenedor argentino El tenedor argentino El tenedor argentino Pero pará Entonces mirá como Mauricio le cuenta A Jorge Que Jorge medio que me conocía Me conocía en mi glamour Cuando nos encontrábamos En la esquina de Buenos Aires Tomando un vino Bla bla Me agarra Como a ver si Me da la posibilidad De empezar a trabajar De ganar Mis 500 mil pesos Ahí por un gran litro Bien Entonces de la nada A 500 mil pesos Yo me sentía Super bien Por supuesto Entonces empiezo a trabajar En el restaurante argentino Donde en ese año Fue un año de experiencia Fue un año de aprendizaje Me cagó pedo mil veces Pero al fin trabajabas Pero trabajaba Y trabajaba 8 horas Como la gente Como la gente normal Pero yo estaba feliz Yo estaba feliz 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 Me encantaba Me encantaba Me encantaba Estar en el restaurante Me encantaba Me gusta el restaurante A mí me gusta La comida afuera Y la gente Hablar con la gente Y la gente Y bueno Todo eso Y ahí se va juntando gente Yo creo que un día Pasas un cine Y también me ve ahí Que estás haciendo Viste como es el zoom De lindo De amoroso Y que te decía Te habla Te enreda Bla bla Y acá No sé qué Bueno Y creo que él Trabajaba O aparecía En algunos programas Esta es la primera vez Que lo estoy contando Ni él lo sabe ¿Sabés por qué? Porque hace poco Me empezó a caer La ficha de la gente Que fue sumando Un granito Para que hoy Por ahí sea O esté otra vez acá O la segunda oportunidad Se nos va muy rápido El tiempo Eh Suncín aparecía En el programa De Alex Mazón El de los sábados El de los domingos Está de once ¿Te acordás? Sí, sí, sí Claro Yo creo que él aparecía Ahí estaba con Christian William Yo no sé si el Zoom Le dijo Ahí está el loco de país No sé qué Un día Alex Mazón Viene a comer Al tenedor argentino Que lo quiero mucho Alex Alex Yo también Obvio Yo trabajé con Alex En Radio Monumental Ah bueno Yo también trabajé En Radio Monumental Con Alex Con Alex Con Don Hernán Con Harry Macri Y es una experiencia Más linda de mi vida Otra cosa que tengo No pierdo No pierdo el sentido Eh De De sorprenderme Eso es bueno Que vos me estés haciendo Notas a mí acá Más allá de que tuve Una bastante buena carrera En mi corto tiempo Claro A mí no me deja de sorprender Que yo trabajé con Alex Mazón Con Harry Macri Con Hernán No me deja de sorprender Eso es un plato Porque usted Yo jugaba al fútbol Pero a vos te veía en la tele Sí, sí, claro Yo jugaba al fútbol Estamos en la productora Sí, sí, sí Y yo al muchacho lo veo Sí, sí ¿Cómo te llaman? A José Perdón, a José lo veo Y José Consumo mucho Sí, sí Siempre está Entonces nunca pierdo Lo de la sorpresa Te estaba diciendo Alex Mazón viene Y un día Yo no veía fútbol En esa época No había dejado de ver fútbol Y Alex me invita al programa ¿Querés venir? Bueno Y ahí está Lo del pelo largo Lo de la locura Lo de la patilla Llego Saquito Casual Unos lentes Pelo corto Y todo Y ese quién es ¿Quién sos? No me veían así A cuatro o cinco años Había desaparecido Tres años Había desaparecido Y ese día En el programa Me dan El centro de la mesa La mesa era Y partían la pantalla Claro Pero me dan Me trataron muy bien En esa época Estaban gestando Conexión fútbol Ajá Desde otro lado Vieron el programa Pablo Rodolfo Mora Que se acercan Después del programa Yo creo que ahí comienza Como Diego podría funcionar Entre ellos Yo no sabía nada Yo ese día fui Tuve mis Otros cinco minutos De fama Y al otro día Fui al restaurante A trabajar tranquilamente Fue Eso habrá sido Agosto Septiembre En noviembre Otro palazo más Mi amigo me echa Me dice Te tengo que echar Pero ¿Por qué? No porque Te quedaste sin trabajo Otra vez Otro palazo más Me voy a mi casa Sabiendo que ese mes Lo había pasado otra vez mal Ya había conocido a Ángela Ángela ya estaba preocupada Ángela es tu señora Sí, Ángela es mi mujer La cual hemos tenido Hace seis meses Y medio Siete A Olivia A mi hija Estoy orgulloso Otra cosa que me une Ya a Costa Rica Claro Hija Tica Por supuesto Ángela es Tica Ángela es Tica Noviembre Noviembre la pasé Diciembre la paso Todo mal Ya tirado en la cama Horrible La pasé muy mal Y Seguían las noticias En diciembre Fallece mi papá La primera semana de enero La primera semana de enero Del 2018 Duro inicio de año El 17 termina con Que me echan Y el 18 Empieza con que fallece mi papá De la forma Y algo que nunca me había pasado En todos estos años Le digo Ángela Yo me voy Para Argentina Sí me voy Me voy Pero me voy como el chavo Con el palito Los dos trapos Vámonos Me voy Eso fue La primera semana de enero Yo no me fui No me fui porque No tenía plata Para pagar el tiquete Estaba esperando que mis papás Después de yo regalarle Viajes a las cataratas Viajes a Costa Rica Manuel Antón Esperando que mis papás Me manden Los Mil dólares 980 El pasaje Porque no me podía ir Bueno En eso es la primera semana de enero La segunda semana de enero El segundo jueves de enero Me llama Alan Agüero Alitan Me digo Alitan Y me dice Alan Diego No soy Alan Agüero Y dice Acá vamos a comenzar Un proyecto nuevo Que se llama Conexión Fútbol Estamos pensando en vos ¿Querés venir? ¿Querés una reunión? Sí Digo ¿Cómo no? Eso te levantó el ánimo ¿No? Fue como que te tiraran pan del cielo Sí 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 Es algo lindísimo Y lo agradeced ¿Verdad? Porque sos agradecido Sí Esa vaina es Es un momento Sí La pinta de gachiles No Y es que ¿Cómo no? Porque eso te salvó la vida En ese momento Te salvó la vida Y me dice Solo vos lo entendés Claro Solo vos lo entendés No Esto es una historia De vida Como le pasa a cualquiera No es que Sí Sí Pero Porque yo la contigo Tengo varias veces Entonces por ahí cansa No, no Estoy contando lo que me pasó a mí Solo vos lo entendés Porque en ese momento Estabas al borde De una depresión Me imagino Estaba tirado Y bueno Y empezó La segunda parte Y te hiciste estrella De televisión Y me hice estrella Claro Solo de conexión Yo tenía unos nervios El primer día Que estamos a sacar una foto Aparece a la Lucía Toda espampanante A la Lucía Vega Boludo Y Ángela con eso No 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 Ella sabe que son Son amigas La gran amiga Con Gaby Con la Lucía Una divina Ah Sí Yo la quiero Manejaba los tiempos Manejaba Boludo Se hace así En Instagram Me decía Papá Papá Nos manejó a todos En conexión Lo que eran las redes sociales Una diosa Aparte viste que ella llega al set Y tiene su semillita Su comidita Sí Una divina Después tuvimos a Gaby Jiménez Amiga también Gabrielito Pero lo de conexión La verdad que no Me lo esperaba Fue un boom para todos Esos primeros dos años Claro El programa funcionó Ha funcionado Ha funcionado Porque ahora sigue Y con eso ya te estabilizaste Y fue obviamente Sí Ya fue mejorando un poco todo Sí Sí Ya eso te dio Por decir así Una nueva esperanza de vida Sí Sí A ver El trabajo es salud Claro Parece que no Porque a veces Por trabajo nos enfermamos Claro Pero Y ahí ya El trabajo es salud Dejaste la idea De devolverte Sí Por supuesto Idea que nunca tuve en mi cabeza Jamás Lo haces por necesidad Supongo Pero cuando Llega el llamado A mi vieja Y me dice Mi mamá Que mi papá Había fallecido Bla bla Y yo Me voy Supongo que también Porque Que también Ángela Te ayudó mucho Ángela Se comió Te ayudó mucho Te tuvo que tener una paciencia Sí Se comió Momentos de mierda ¿Viste? Me imagino Que sí Porque Que le rebotaban de mí Porque uno se pone en mal humor Diego Uff Y Ha sido Con el que está en la casa Lamentablemente Se lo Se lo De rebote Se lo traga Pero bueno Fueron años Duros Y con la llegada De Olivia Fue otro envión Pero sí Ahí la parte De que comienzo Conexión Me cambia Y no quiero dejar Tampoco pasar Que cuando voy a la reunión Con Pablo Viste Yo todo serio Así Viste Trataba de De no demostrar Que tenía unas ganas Terribles De quedarme De que me hagan Una buena propuesta De ver que Cuando Pablo me dice Lo que iba a ganar Cuando Pablo me dice Lo que El trabajo Lo que iba a hacer Sí, sí, por supuesto Me dice Y tengo otra cosa Dice Si vos querés Dice Hay un programa Que se llama Escenario deportivo Entonces yo estaba Muy serio así Y empecé Me dio bien monumental Y empecé así Y sé que la sonrisa La tenía de oreja Y si vas a trabajar con esto Le digo Sí, obvio Vamos para adelante Qué bonito Entonces empecé a hacer Radio y televisión Dos cosas que Lo de la tele No lo tenía tan claro Pero la radio Me fascinaba El día que fui Por primera vez Caminando a tomar el bus Para ir a la radio monumental Iba llorando Claro Porque la radio Para mí es Sí, para mí Nosotros en Argentina Nacimos con radio Vos te levantás en Argentina Y tu vieja está haciendo el mate O el café con leche Y está la radio prendida No importa que vos sigas charlando La radio está prendida Sí, sí Siempre Porque la radio Es una compañía Nosotros venimos de esa época Yo trabajo en tele Trabajé en el canal 13 Desde el 97 Imagínate Pero yo soy de radio Yo empiezo en radio Con Everardo Sí Y en monumental De hecho Permanecí mucho tiempo Y a la radio Yo le tengo un cariño Me encanta Impresionante Y a monumental Y a Mazón Mazón es de los viejos Junto a Maclean Es de los viejos De monumental Sí, por supuesto Para mí era un placer Y todos los mediodías A trabajar Con tres tipos Que tienen Más de 20 años En los medios Debe ser una cosa Y me vacilaba Yo soy un tipo grande Yo no soy un carajillo Sí, sí, sí Después de mi edad Bueno, te llevo un año Sí Y vos sos setenta y... Cinco Cinco Sí, sí ¿Cómo? Entonces el fútbol No te dejó tantos amigos Porque Bueno, me mencionaste No, no, no A veces digo Qué tonto que soy Tendría que tener un cuaderno Bueno, qué viejo también Porque ya lo podés tener El teléfono En la tablet Pero de tener teléfonos En todos lugares Donde estuve Porque yo creo que A vos te querían En los camerinos No, no, no Nunca he tenido Pero, o sea No hiciste amigos Porque uno tiene compañeros De trabajo Estar todo el día Hablando con futbolistas No No, no Néstor Monge Es un amigo que me quedó Que lo conozco de carajillo El día que debuta En la práctica En la primera práctica De Pérez Cilidón Me pega una patada acá Que me dolió De acá hasta el tobillo Bueno, es Néstor Ahora lo entrevistaste poco Es esto Que sabemos que Es duro, es duro Y le digo Le digo Nene Le digo Recién empezaste Me vas a quebrar Y tenemos una relación Hermosa desde esa época Con él Pero no soy De tener tanto Un contacto tanto Con los jugadores Podría tener contactos En Italia En varios lugares En Argentina mismo Bueno Podría traer jugadores O sea Hacer algo con respecto Al fútbol Y no No se ha dado Pero como que Tu vida encontró Un camino Porque bueno Después ya te vas De Repretel Y encontrás Campos en Multimedios Donde estás actualmente En un programa Que también es muy visto Esta noche Gracias a Dios Y te digo Te ha ido bien Yo desde afuera Te lo digo Te ha ido bien O sea Yo creo que vos Te has hecho un lugar En los medios Yo estoy muy seguro Te lo pregunté el otro día ¿Te acordaste no? Claro Te dije No yo estoy muy seguro Que si en algún momento Tienes que salir Por X o Y De Multimedios Vos vas a encontrar Trabajo en esto Porque sos bueno Sos un muy buen comunicador Gracias Entonces creo que encontraste El otro dicho Me encanta Me encanta Y lo disfrutás A ver Vos lo debes sentir Que sos de esto Vos podes tener un día malísimo Pero malo Podes estar mal Económicamente Podes haberte peleado Con tu mujer Tener un día de esos Negros No gris Negro Ahora Se prende la camarita Es otra cosa O no lo disfruta Me ha pasado Mil veces Mil veces No que voy siempre Enojado Con problemas de trabajo Pero digo Me toca eso Se prende la luz O estoy medio perdido Se prende la luz Lo escucho a Tavo Lo escucho a Jackie A Diego Pum Arrancamos Ya sé ¿Sabes por qué? Porque lo vengo escuchando De las 7 de la mañana Si me decís Si lo disfruto Si Y aparte Consumo todo lo nuestro Yo consumo lo nuestro No consumo Y es bien No consumo Fox A veces veo al pollo O YouTube Me gusta ver muchas entrevistas Esta la veo toda Preguntarle a Angela Todas De todos los conductores Que me encantan Y decís que son malas Y me mandan mensajes Ahí No Para nada No Para nada Me encantan Me encantan Me encanta conocer Mira Mira a Alan Oviedo ¿Te acuerdas de Alan Oviedo? Alan Yo te conté Que tuvimos una actividad En un hotel Acá en San José Y nos sentamos a charlar Y Alan me contó Su historia de vida Buenísimo Uff Tiene Los tiene muy bien puestos Y con un fin Hermoso Buenísimo Vamos a separarnos Un toquecito Diego No traje peluca Para darte una peluca Porque quiero hablar Con el Diego de pelo largo Quiero recordar Es que no lo recuerdo Pero como no lo vas a recordar Es que ahora te cuento cosas A mí Nada más no me digas malas palabras Vos sabes que tal vez no se vea bien No No obviamente Pero quiero hablar Con el Diego de pelo largo ¿Verdad? Vamos a hacer ¿Te acordás? Que hasta celebrás Con rock y todo Hablemos de música un ratito Dale ¿Te parece? Sí, por supuesto Ya regresamos Aquí Casual Con Diego País Aquí Casual Junto a Diego País Te decía Diego Que quiero hablar con el Diego De pelo largo La música Diego Porque incluso Rock and roll Te ponían Rolling Stone Ah, Rolling Stone Te ponían Satisfaction Ah, Satisfaction Porque cuando llego a Pérez En la presentación Me dice La voz del estadio El que hacía La voz del estadio Me dice Nosotros No sé a qué goleador De acá de Pérez Le poníamos una canción ¿Querés una? Le digo Sí, dale Poneme Satisfaction De los Stones Y bueno Y empecé a hacer goles En Pérez Celedón También bastante rápido El primer semestre Fue muy, muy bueno Así que sonaba bastante seguido Y me encantó ¿Quiénes eran tus socios ahí? Con el Diego de pelo largo ¿Qué socios tenía para anotar? Y el primer semestre Tirso Guío Tirso Guío Caracas Que un día De los primeros partidos No me la pasa No me la pasa Y quedó registrado En todos lados Y yo lo insulto De arriba abajo Y de acá Y me miraba a Bill Y andábamos todos el día juntos Andábamos todos Qué buena persona Porque Bill es un divino Fue el que primero Me adoptó Digamos Viste que siempre tenés Un compa David para casa Que se yo O veníamos a dar una vuelta O tomamos un helado Y Bill fue el primero Que me ¿Qué se hizo Bill González? Vos sabés que no sé Voy a ubicarlo Sí, Bill está acá Hace rato que no lo veo Que Bill estudió Viaja mucho a Argentina Porque tiene familia argentina Él es mitad argentino Mitad tico Un enamorado de Argentina también Bill Y con él arrancábamos ¿Y qué otra música escuchás, Diego? No me digas Que no escuchas rock en español Hoy escucho de todo Bueno, ya Ahora está Uno ahora Escucha José José Diango Pero Pero Bueno Salí de Argentina Escuchando Rock and Roll Rock and Roll Nacional Que sabés que en Argentina Hay mucho Andrés Calamaro Rock and Roll Nacional Andrés Calamaro Los Rodríguez Cerati Soa Estéreo Claro Los fabulosos Caida Los ratones Enanito Bueno Después me gusta YouTube Me gusta Rolling Stone Los vi en Italia Los vi en Italia Me encantaron Los vi en vivo ¿Susana te gustaba? ¿Susana? ¿Cómo? Susana 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 ¿Es lo que te estoy preguntando? Estamos hablando de rock and roll Y me salí con Susana Estamos hablando de cultura argentina Ah Susana Jiménez Susana Jiménez ¿Pero no te gustaba Susana? Obvio Susana Fue conductora de tele Por más de 20 años Toda la vida En el ciclo de Ola Susana Guapísima Guapísima Moria era Porque teníamos la rubia Y la morocha Siempre en Argentina Estaba esa antítesis Te pregunto de música Pero también de otra No, por supuesto Televisión toda la vida Tavo Televisión he visto toda la vida Radio Como te digo He crecido Ángela no entendía Por qué la radio estaba prendida Cuando estábamos charlando Le digo ¿Pero cómo? La radio se deja Si vos querés seguir charlando Si no querés seguir charlando Pero la radio Yo estoy escuchando No es que no te presto atención Es que estoy acá Y a veces hay una noticia por ahí Pero la radio está prendida Sí, sí Soy enamorado de la radio Así soy yo también ¿Qué otra cosa te gusta hacer Que no tenga que ver Con el trabajo Que no tenga que ver Con los medios? No sé si te gusta leer Si te gusta ir al cine El cine me gusta mucho Hace rato que no voy Pero el cine me gustaba mucho Hay algo Hablábamos de las vergüenzas Hoy la mañana O ayer con mi mujer Hay cosas que ya Con la edad Te dan menos vergüenza Sí, claro El cine todavía Creo que no iría solo ¿Ves? Me da vergüenza Ir al cine solo Porque pensar Este loco ¿Qué hace? No tiene amigos ¿Viste que hay como esa Ese tabú No tiene amigos Ese pibe Pero el cine me gusta Y como te digo Me gustan mucho las entrevistas Veo muchas entrevistas A grandes personajes Del fútbol De la política Actores En Argentina Hay actores Hay películas Darín Ricardo Darín Diego Peretti Bueno Me gusta escuchar mucho Personajes de fútbol Técnicos Me gusta Estás al tanto De la política en Argentina Todo lo que pasa La política no Porque me parece En Argentina es una basura La política No me gusta en general Está pasando un momento Muy difícil en Argentina Pero es que yo De que tengo uso de razón O sea que imagínate Que hace 46 años Que Argentina De Alfonsín Bueno antes Y todo Yo lo recuerdo Tenemos problemas económicos La política me cansa No me gusta La de aquí también La de aquí La sigo Media racista Porque tengo que estar Como para cultura general Más informado Más cultura general Por todas las cosas que pasan Me gusta Me gusta Voy a hacer una opinión personal Me gusta esta nueva gestión De Chávez Ojalá que Que nos lleve Por buen rumbo A todos los ticos Te guste o te guste O lo hayas votado O no lo hayas votado Creo que Ya sos tico Por cierto Legalmente no Pero si tengo La cédula De residente De residente Pero todavía no me he hecho Diego Como te ves En los Dicen que uno Que es un buen ejercicio Proyectarse ¿Verdad? Como se ve uno No se Hay gente que se proyecta De aquí a 5 años De aquí a 10 años Como te ves No te voy a decir De aquí a los 20 años Pero de aquí a 5 años ¿Cómo te ves Diego? No soy mucho De proyectarme A tanto tiempo Te lo digo Por el día a día Hasta para hacer un viaje A la playa Se me complica Para decirte Che vamos El viernes que viene A la playa El viernes a domingo Por lo que no tenga Nada que hacer Y que por ahí Se me complica Planear Pero ojalá Ojalá En los medios Ojalá Mejorando Ojalá Con algún otro espacio Donde me pueda Todavía seguir Desarrollando Seguir como decís vos Comunicando Mejorar día a día Pero me veo Ojalá Trabajando En esto que me fascina Y que tenga Un espacio Ya como Tuyo Tuyo Más tuyo Es mío Pero que ya esté Hace 18 Estamos en 4 años 4 años y medio Que estoy En esto nuevo En los medios En este nuevo comienzo Y como decías vos O como te contaba Me encanta Gracias a Dios Me ha ido bien Donde he estado Entonces La idea es seguir Y seguir mejorando En esto que es los medios ¿A quién? ¿A quién? Quiero ir al mundial No al de Qatar Pero por lo menos Quiero ir al mundial Al siguiente Al siguiente Por lo menos Ya con 50 años Bueno Te hubiera gustado Ir al de Qatar Sí Me hubiese encantado Ir al de Qatar La verdad Bueno El siguiente Yo creo que está Y el siguiente Ya si no voy Sería un pecado ¿Entendés? Pero Una cosa pendiente En la vida Es ir al mundial ¿Y qué te gusta De la comunicación Diego? Porque has estado En programas Donde Bueno Uno era de Entretenimiento Meramente Otro Era un poco El de radio Es un poco más De polémica En el que estás hoy Es también de comentario Y polémica Es polémica Análisis Comentarios ¿No? Diríamos así O puedes hacer un comentario Puedes hacer también Un análisis De lo que estás hablando De la misma imagen O del mismo juego Y si querés Y si querés Puedes polemizar Pero lo que más me gusta Es tratar Desde mi experiencia Como futbolista A veces Diferenciarme En la misma charla Que estamos teniendo Por lo que Puede o pudo Haber llegado A vivir Ese jugador En el vestuario Antes de salir Por ejemplo Hoy está en boga Que Leo Moreira Se levantó Y se fue Y dijo Me tienen cansado Que yo eso Lo veo normal Si por supuesto Lo malo fue que No le apagaron el micrófono Claro Y es una queja Que la puede haber Hecho en cualquier lado En lo íntimo Es como que aquí Vayamos a corte Y no me apagaron Y yo dije Diego Que le ha pasado A unos colegas Cuyos Como a Jerry Que después sale La chota En la joda Pero son cosas Que pasan En el íntimo Lo que pasa Que si queda Un micrófono prendido O hay uno Filmándote Pero es en lo íntimo Diferenciarme Desde ahí Y verle A ver Yo no estudié Periodismo deportivo Eso está claro Toda mi experiencia O todo lo que puedo Desarrollar hoy Me lo da la calle Me lo da los años Obviamente Y las experiencias Y que me encanta Hacer esto Pero No puedo venir A un programa Y decir Ah no Ese es malísimo Ese tiro es malísimo Porque es una perra Eso no es un análisis Eso es un comentario Que yo podría hacer Aparte que destructivo ¿Por qué? Porque generalmente Sea comiendo un asado Tomando una birra Tomando un vinito Tomando O en tu casa Yo no puedo ir a un programa O decir No A este técnico Hay que echarlo No Hay que hacer Un análisis De por qué decimos Que hay que echarlo Que no somos nadie Para echar gente Ni para Porque no se juega El trabajo de nadie Hay que hacer un análisis Un poco más general De por qué Leo ayer se levantó Y está enojado Obvio Está enojado En lo personal Está cansado Y está cansado Pero también está enojado Porque se está frustrando Porque por ahí ve En este caso Vamos a ser nada más El ejemplo de Leo Porque por ahí está viendo Medio lejos El tema del mundial Claro ¿Quién se quiere perder Un mundial? Claro Estando Te frustras Claro Entonces ir un poco A ese análisis ¿Por qué los jugadores Dicen que echan técnico No echan técnico Está enojado No está enojado Ir en análisis Más humano Irrespetuoso Más humano Irrespetuoso No me gusta ser irrespetuoso Sí Un poco más humano Entonces Yo comulgo Justamente con eso Lo que pasa es que Eso lo dan los años Diego Sí Yo creo que lo dan los años Porque hay colegas tuyos O colegas míos Sí Periodista deportivo O comunicador Sí Que a veces Por más experiencia y todo Van y tiran Disparan Claro Es como un Claro disparan Como si estuvieran en la casa Comiendo un asado Claro ¿Cómo calificas a nivel general El periodismo deportivo De Costa Rica? O sea No te estoy poniendo En el papel de juez Tampoco Pero con toda la humildad Del caso Yo tengo mi criterio Pero te lo pregunto a vos Se podría mejorar Se podría mejorar Mucho más Se podría mejorar Mucho más Pero creo que El periodismo deportivo Va de la mano En este caso Algo que nos apasiona Nosotros Que es el fútbol También Con los personajes Porque Recordá que nosotros Decimos que Las conferencias de prensa Por ejemplo Son Iguales todas Sí Porque no hay repregunta Son iguales todas Pero cuando Heiner se enoja O Hernán se enoja O Justin se enoja Y te dicen Mi equipo Es malísimo Mis jugadores Y por ahí Rebien Pero es lo que queremos Es que Justin salga Y diga la verdad Que Hernán salga Y diga Real Que el jugador No diga Seguimos trabajando Como Horacio Que hace poco dijo Que su portero No era Necesitamos Necesitamos Me parece A mi humilde opinión Necesitamos Un poco más De folclore Y que ese folclore No nos dañe No tener la doble moral Si vamos Yo te dije Que hubo cosas Que me gustaron De vos Y yo te decía Por ahí Lo de Una vez Te tiraba el ejemplo De que le hiciste una pregunta Como eras El primero que preguntaba A Palomeque Y enseguida Le fuiste Con los tacos de punta O con la pregunta Te vas Y por ahí Estamos esperando eso Pero cuando viene eso Decimos Pero le preguntó Tan Viste Que hay como No, no Si le preguntó eso El El Personaje También tiene que meterse Y contestarte Le guste o no De la mejor manera Entonces Ahí va el folclore También del fútbol O del periodismo deportivo Para mejorar No sé si me explico Las redes ¿Qué pensás de las redes? Yo tengo Instagram Nada más Me cuentan que Que Twitter Es un Come carne Y Facebook Es un infierno Y Facebook también Así que no Yo tengo Instagram Pero A ver Yo jugué al fútbol En la época De no redes sociales Entonces Para el fútbol No sirve A ver Para el fútbol En el sentido Si yo tengo un problema Con el técnico de Pérez Porque no me pone Y voy Y pongo una selfie En la playa Y digo Bueno Dios está conmigo ¿Quién contra mí? Y yo soy el mejor No, no, no Yo tengo que ir a demostrar El campo de juego Y no hacer pavadas Por redes sociales Las redes sociales Son para ser sociales ¿Cómo te va con Armemos Quilombo? Ah bueno Ese es Pablito Gavas Ese es un proyecto Que inicia con La idea de Pablo Gavas Que conoce a los chicos Diferentes Y muy tranquilo Y te digo Llegamos Vos vas a estar De la tercera temporada Segura Porque sé que te gusta Una buena copa de vino Ah si me gusta el vino Y lo que más nos gusta Y algo que nos encanta Hay personajes Que tenemos más afinidad Que otros Si claro Y por ahí aquellos que son más serios O que no tenemos afinidad No sé Llegó Warner Rojas Ajá Llegó serio Y con un par de copitas de vino Ya habíamos escalado Tres veces el Ebre De todo gusto Y ya el personaje La persona Se distiende Se comienza a distender A relajarse Y empezamos a conocer A la persona detrás del personaje De una manera más tranquila Vos sabés que a mí no me gusta Que me entrevisten Ah amigo Ahora que me lo decís El doble Que te gustaba que te entrevistaran A vos no te molesta Que te entrevisten No Porque no tengo La A ver La La situación de que me entrevistan Todos los días Si 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 Ah estoy todos los días en vivo Claro Pero es uno el que lleva Pero es otra cosa El sartén por el mango Y me gusta La verdad que Y más cuando son así Son amigos Si 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 Y son de esta calidad De reportaje O de entrevista Si si De la cual Abarca todo Abarca un poco todo En general No solamente El fútbol Porque el futbolista No es solamente el fútbol El fútbol es una parte Es una El fútbol es una parte Y parecería En un momento Que es toda tu parte Y es una pequeña parte Exactamente Y eso es lo que He tratado de mostrar Que vos sos más que fútbol ¿Verdad? Es un buen tipo Te voy a decir Gracias A vos Es un buen tipo Y a la gente que es buena Tarde o temprano Le va bien A veces lo que hay que tener Es paciencia Porque uno quiere que todo se ve Cuando uno quiere Sí Y no es así Me ha pasado Ahora tenés Una buena señora Sí Una hija ¿Cómo tiene que aguantar? ¿Cómo tiene que aguantar? Ah no, no Eso sí Ella pobrecita Pero bueno Y tenés una hija lindísima Gracias Y creo que vos también Has encontrado el propósito En tu vida Y que estás bien Sí, sí Gracias Y eso me alegra mucho Me alegra mucho De verdad De corazón te lo digo Un placer Igualmente 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 Me encanta estar Gracias por haberme dedicado Estos minutos No, por favor Gracias a vos Aquí hemos estado Casual Con Diego Joaquín Páez Chau